Lady Kitty Spencer novio milionario Foto, Instagram arroba kitty punto Spencer Kitty Spencer ha ganado gran popularidad en los últimos tiempos debido a que es sobrina de la princesa Diana y muchos creen que tiene una gran semejanza física a la de su memorable tía. A sus 27 años de edad, es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda, una de sus más grandes pasiones, pues ha modelado para grandes firmas posicionándola como una de las mujeres más trendy en este rango. En cuanto a su vida sentimental Kitty Spencer ha dado mucho de qué hablar, pues se le ha asociado con nombres mucho mayores que ella y muy adinerados. Como muestra de ello, la periodista Katie Inde publicó en su columna en Daily Mail que la sobrina de Diana de Gales podría mantener una relación con el milionario Michael Lewis de 59 años de edad, quien es cuatro años mayor que su padre. La periodista aseguró que personas muy cercanas a ellos se negaron a hablar del tema y que, incluso, el agente de ella no desmintió dicha versión. El hombre milionario en cuestión es su publicista en Storm, la agencia de modelos en la que Kitty trabaja. Lee también, el vestido de Jennifer López que a nadie agradó, le suma varios años, lo que me sorprendió fue que cuando busqué Michelle, fue él quien me devolvió la llamada, anteriormente, él había rechazado amablemente un rumor de que ella estaba saliendo con otro hombre el año pasado. Esta vez no hubo tal negación, escribió Inde. Inde cuenta que la semana pasada ambos viajaron al sur de Europa y que ella ya sigue a los dos hijos del dueño de dos firmas de lujo, Wistols y Face8, almacenes de ropa y accesorios ubicadas en Reino Unido. Pero la pista más importante respecto a una posible relación entre estos dos personajes, es lo siguiente. Fuentes cercanas a Michael, quien también dirige Oceana Investment Partners, confirmaron que la modelo de sangre azul visitó su mansión de siete habitaciones, valuada en 19 millones de euros, cerca de Regent's Park. Lee también, que pasó con la protagonista de Carita de Ángel, como era de esperarse, las críticas por la gran diferencia de edad no tardaron en llegar, pero las mismas fuentes que cita Hyde aseguran que eso es algo que no le importa. En lo absoluto a la sobrina de Lady Di, cabe destacar que no es la primera vez que se le relaciona a Kitty Spencer con un hombre mayor, pues el año pasado fue novia de otro milionario mayor que ella. Se trata de Nicolo Baratieri de San Pietro, de 47 años, y quien se dice que le rompió el corazón, pues al terminar con ella, se fue a los brazos de la guapa Elizabeth Harley, de 53 años. Lady Kitty Spencer, novio millonario, novio de 59 años, sobrina de Lady Di, eriodista Katie Inde, Michael Lewis.